La vida no es fácil para nosotros Pero otra vez voy a alinear el dolor ¡Cansar! 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 Sé que lo nuestro no tiene solución Pero otra vez voy a perder el control Entre nosotros no existe rancor Pero otra vez voy a llevar el pego ¡Cansar! 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 Sé que el destino nos separó Nuestro camino de pronto se voló Sé que el futuro no es el conflicto Pero debemos resistir con valor ¡Cansar! 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 ¡Cansar!